Háblenos un poco de lo que se determinó justamente en el PMU para la llegada de la gente de Manizales. Bueno, en la comisión se determinó que vamos a tener un cierre preventivo de las vías a partir de las 12 del día. Vamos a tener con esos cierres solo proyección de que los buses que vienen organizados con el escoltado de la policía van a tener un parqueadero al interior del perímetro que va a estar cerrado. Este va a estar ubicado al lado de las piscinas de la Villa Olímpica y allí se van a ubicar todos los buses que vienen en esta caravana. Las personas que no vienen en esta caravana, que vienen con la policía, deberán buscar en los parqueaderos adyacentes al estadio donde hacerlo. La recomendación cuál es que lleguen desde la Avenida Sur, que me imagino que muchos vendrán por la Avenida del Pollo, lleguen y suban por la Avenida Sur, por la Universidad Libre, y ahí van a encontrar los parqueaderos que son CORDEP y las canchas del GOLO. Ahí van a tener los parqueaderos y los de la Cámara de Comercio de Pereira en Expo Futuro. Esa es como la recomendación para las personas que vienen en vehículos particulares. Vamos a tener habilitada la Tribuna Norte con un aforo de 5.500 personas para que sea la tribuna designada para el visitante. En este caso, a los visitantes que se les permite ingresar, se les permite ingresar su camiseta de once caldas y ya los elementos que acompañan normalmente a una persona, su bolso, su billetera, su celular. Bolsos grandes con trapos, esos sí no están permitidos. Los trapos grandes no están permitidos para el ingreso al estadio Hernán Ramírez Villegas. Entonces, por lo tanto, no se les permitirá esto. Solo digamos que las cosas que acompañan normalmente a una persona a un partido de fútbol. La apertura del estadio, la puerta, ¿y se venderá igual boletería para cualquier localidad del hincha del Manizales? Sí, sí, señor. A través de la plataforma Extra Boletos. Ahí pueden adquirir las boletas para venir al partido, sí, señor. Bueno, digamos que nosotros los invitamos a que se unan todos en la tribuna norte para ir a una fiesta en paz, en total armonía y tranquilidad. Hemos estado hablando con los líderes de holocausto, en este caso con John, para tener una buena convivencia en este encuentro deportivo.